Ante las declaraciones de la senadora electa Soledad Luévano Cantú contra la administración del gobernador Alejandro Tello, el mandatario dijo respetar la postura de la morenista, además de mencionar que hay tareas fundamentales de parte del poder legislativo que no son competencia del jefe del Ejecutivo. Por ende, reiteró su disposición para trabajar en equipo con los legisladores zacatecanos en pro de Zacatecas, incluso dijo que confía en el trabajo que pueda realizar Soledad Luévano en el Senado. Ojalá sea una buena legisladora y abone en el presupuesto de Zacatecas para resolver varios problemas, cuya responsabilidad de etiquetar los recursos competía al legislativo, mencionó el gobernador. En el caso de la senadora, como lo dije hace unos días, mi respeto total, ella me está argumentando quizá en redes un incumplimiento, primero en un tema de revocación de mandato. Respetuosamente le digo la revocación de mandato, senador electa le compete al legislativo, hoy es legislador electa, yo ya lo fui, es más, todavía soy ahorita con permiso senador hasta que tome el nuevo Congreso. Pues vaya, creo que la respuesta es obvia, no me compete. El día que lo legisle, aquí estoy a sus órdenes. Me habla de otro tema, del tema impositivo. Vuelvo a lo mismo. Ustedes saben perfectamente que quien autoriza los impuestos es el legislativo. Legisladora Soledad Lueva, no. Estoy abierto, no voy a caer en confrontaciones, en las calificaciones. Espero y estoy seguro que va a ser quizá una de las legisladores más importantes de este país, que más le va a aportar este país, pero principalmente que va a legislar esos temas. La revocación de mandato, que Zacatecas ya no se va a ver inmerso en un gran problema económico porque contamos, entre otros muchos, con legisladores como ella que me van a ayudar a traer los recursos. A ella le compete el presupuesto de ingresos. Ahí es donde podemos modificar fórmulas que tienen que ver con la educación. Y vaya, de mi parte, todo el apoyo. Yo la verdad no voy a denostar ni a minimizar. Quiero que ella y muchos otros sean grandes legisladores y que este episodio termine y que veamos hacia adelante porque realmente hay mucho que necesita Zacatecas. Con imágenes de Jorge Torres para Sistema Informativo CISART, Adriana Villamil.